Residentes de varias comunidades salieron a protestar, pues aseguran que el agua no cae en sus hogares, pero por el contrario, los recibos llegan sin falta. Veamos todo lo ocurrido. Estas explosiones alertaban que sobre la calle antigua Montserrat ocurría algo. Residentes de varias comunidades bloquearon el paso vehicular en protesta por la falta de agua. Escenas que se han vuelto recurrentes. Nosotros ahorita como no hay nada, nada, pero nada de agua, ¿sabe qué es lo que hacemos? Estamos comprando vasos desechables, platos desechables, todo desechable y eso es un dinero extra. Por la necesidad, los pobladores se han visto forzados a autoabastecerse como Víctor Domínguez, quien hace 10 viajes al día caminando para llevar agua a su casa. Como cinco cuadras tengo que estar caminando, cinco cuadras y mi familia ya no tengo dinero para estar pagando. Hoy mejor he tomado la decisión, yo de mi propio bolsillo estar ya no pagando, sino que yo trabajar yo mismo. Y no he ido a mi trabajo una semana. ¿Cuánto paga por? Dos cuadras y hoy un dólar me están cobrando. También denunciaron que a pesar de no recibir agua, los recibos siguen llegando, algunos con cobros que consideran exagerados. Estos 22.60 hemos pagado siempre y ahora nos están facturando 520 cada mes, cada mes de 22.60, 520. No podemos estar pagando esto, ¿de dónde vamos a pagar este dinero? Luego de varias horas de protesta, la Policía Nacional Civil intervino para que los residentes habilitaran el paso vehicular. No hacemos nada así, pero no son ustedes los que tienen el problema del agua. Acción que se repitió en varias ocasiones hasta que ellos accedieron. Yo les pido que comprendan esa situación para que no... Simple y sencillamente aceptamos su propuesta. Lo que necesitamos es que nos den una respuesta, pero sí, tampoco vamos a tratar de afectar al pueblo en general, ¿verdad? Y aseguraron que las medidas podrían continuar si el servicio de agua potable no es habilitado inmediatamente. Con imágenes de Juan Casellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Por cierto, ANDA informa que la producción de agua potable ha disminuido en el Pozo 2 de la planta Cumbres de Cuscatlán, de Antiguo Cuscatlán, lo que afectará el servicio para zonas de ese municipio y San Salvador. Los lugares afectados son la Cima 1, Jardines de la Cima, Lomas de San Francisco, Loma Linda, Versalles, San Fernando, también otras comunidades aledañas a la calle Antigua Aguizúcar. La Autónoma ya trabaja en las reparaciones.